Otro tema es por qué esta tarde se registró lluvia en la Ciudad de México. Esto provocó encharcamientos. Las precipitaciones más intensas se presentaron en el sur, centro y oriente del Distrito Federal. Hubo cortes debido a esto, a la vialidad, sobre el periférico a la altura de Reforma y se habilitó de manera gratuita otra vez el segundo piso del periférico a partir de San Antonio. Esta lluvia también afectó avenidas como Insurgentes, Circuito Interior, Paseo de la Reforma, así como la calzada de Ignacio Zaragoza y Rojo Gómez. ¡Gracias!